Damos inicio al torneo personaje A ver, vamos a ver si iniciaron Solo hay una persona Este... Vamos a ver Y no, estos güeyes se tardan un montón Kevin ya le dio mi corazón Gracias Kevin Y perdón por haberte puesto cacas Creo que la mayoría de mis contatos los tengo como cacas No sé por qué No sabemos por qué Este... ¿Qué onda con estos güeyes? Ya se tardan un montón ¿Cómo se tardan estos güeyes? Más veo que se están peleando Este... Ah, mira Ya comenzó uno El siguiente semana se hará también Viernes, sábado y domingo torneos Que van a ser los últimos del año ¿Sí, verdad? Sí ¿Sí, verdad? ¿Sí, verdad? ¡Gracias! 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 Que es el men que usan las máquinas Y yo y que usan la mayoría son guerreros ¿Es un internet o se buggeó? ¡Gracias! 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 Para los que quieran participar para el siguiente torneo Se hará... Es viernes, sábado y domingo Todavía no sabemos la temática De la cual se hará Porque se va a elegir con base a los ganadores Los ganadores Los ganadores son los que van a elegir los nuevos torneos Y es así como se va... Organizando Como el torneo ensalada Fue organizado por uno de los ganadores Del torneo anterior Vanilla ¡Gracias! 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 Dame chance Madre mía Ah y también está Prohibida la mayoría de las cartas meta Para que se evite usarlas Porque todos sabemos Que si se utiliza ese tipo de cartas Es más fácil de que tú ganes Y la verdad no queremos eso Lo que queremos Es que usen otro tipo de cartas Y no las meta Que son las que la mayoría de tiempo Están usando para ganar Como lo usaron en el torneo de ayer y de antier Que utilizaron cartas meta Y solo está ese Nada más está uno Transforma la cantidad de cartas Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. potente no nadie está solo este mamón no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!